Buenas noches ¿Se llama Mari? ¿Público? ¿Público Mari? Soy de Mari del año ¡Un aplauso a la Mari! ¡Un aplauso muy fuerte! ¡Vamos! ¡Va! Muchas gracias Vamos a lanzar un temillo a ver qué tal os parece Y ya pues nos canticáis igual que antes Lo más le vale que le parezca bien Si no pues lo veis Si no llamamos a los romanos de... de los colombianos ¿Qué tiene que ver con los romanos? No, porque el colombianos siempre me dicen que me van a mandar a los romanos para que les paguen ¡Vamos! ¡Vamos para allá! 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 Y esta... Menos, menos, no, no me la sé, no me la sé. Y si la toco aquí... Tampoco, ¿no? Esta la conoces... Es así, es así, es así. ¡Eso! 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 Si te quiero solo para mí Estoy aquí Te encuentro por la vida yo Eres aquí Es el sueño que se ha vuelto una obsesión Por el respirar El aire que resbala por tu piel Subvertido en tu mar Y empaparme de ti Escaparme por tu ser Dejar de mis besos desnaceando El deseo de volarte De nuevo hasta traciarme de ti Dibujando a tu cuerpo desatando Tus sueños pervertido en el juego que me das Tan solo con tu amor Tan solo con tu amor Tan solo con tu amor Buscándote Buscándote Tras la sombra de mi soledad Deseándome, si me toca el corazón por mente ya Tengo aquí, que recuerdo por mi habitación Tengo aquí, es el sueño que robó mi corazón ¿Dónde me lleva la obsesión? Y de convivirme con tu piel Estoy muriendo por tener todo el perfume de tu amor Darte mis besos, destanqueando el deseo de volarte De nuevo hasta saciarme de ti Dibujando, tu cuerpo desatando Y sientes que me dicen el juego que me das Tan solo con tu amor 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 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! Es verdad que no hay más Ya, ya no hay más Ya para el próximo concierto ya Para el próximo concierto haremos otra locura de esta ¡Y le abeneño los coros! ¡Te damos ya a ti!